¿Quién de ellos es un zombie? En este intrigante desafío, encontramos a cuatro personas en una fila de un restaurante, todas ellas vistiendo ropas y con apariencias fuera de lo común. Sorprendentemente, uno de ellos ha escapado recientemente de su tumba como un zombie. ¿Será que, al analizar cuidadosamente cada detalle, puedes identificar quién de los cuatro es un zombie de verdad? Comparte tu respuesta en los comentarios ahora, ya que solo te quedan unos segundos. Tiempo agotado. Bueno, si elegiste el número uno, acertaste. Observa cómo sus ojos adquieren una tonalidad grisácea, sin la presencia de la pupila, lo que indica claramente que él es el zombie. ¿Buscas más desafíos intrigantes? Mira este video en mi perfil e intenta descubrir cuál de estas mujeres es pobre. ¿Qué abuela es un zombie? Imagina visitar a tu abuela y descubrir que es un zombie. Seguro que eso no sería bueno y estarías en peligro de ser atacado por ella. Así que tendrás la misión de descubrir cuál de estas abuelas es una verdadera zombie y ayudarme a atraparla antes de que ataque a alguien. Hay dos pistas en la imagen que te ayudarán a resolver este misterioso enigma. Escribe ahora en los comentarios a quién crees que es la abuela zombie. Responde rápido, porque tu tiempo se está agotando. Tiempo agotado. Bueno, si respondiste que la zombie es la abuela Silda, acertaste. Observa que la abuela Silda ya perdió una de las orejas y aún tiene los ojos blancos. En cambio, la abuela María está comiendo carne asada con mucha salsa roja. ¿Quién va a lograr salvarse primero? Solo las personas más observadoras pueden descifrar este enigma correctamente. Este acertijo va a requerir mucho de tu razonamiento lógico y observación. Podemos notar en esta imagen a tres personas colgando y corriendo riesgos. La número uno está colgada sobre escorpiones venenosos. La número dos está colgada sobre una hoguera. Y la número tres está colgada sobre serpientes venenosas. Una de ellas está a punto de salvarse. Tu desafío es descubrir quién va a lograr salvarse primero, antes de que se acabe el tiempo. Tiempo agotado. Entonces, vamos allá. Antes de revelar la respuesta, deja en los comentarios a quién crees que sobrevivirá. La respuesta correcta es la número dos. Porque si observas en el fondo, hay una nube oscura que lleva lluvia y apagará el fuego de la hoguera. ¿Qué es lo primero que ves en esta imagen? Si viste primero los árboles, entonces eres alguien que se apega a las reglas. Incluso cuando nadie está mirando, siempre haces lo correcto y tienes una gran conciencia moral. A menudo te esfuerzas al máximo para hacer felices a los demás y sinceramente desearías no ser tan amable todo el tiempo. Si viste primero a la mujer, entonces tienes una autoestima bastante baja y constantemente te encuentras en relaciones no saludables, porque subconscientemente creemos que eso es lo que mereces. Te falta amor y aprecio por ti mismo y no logras ver cómo el mundo se ilumina con tu presencia. Para mejorar tu vida, primero debes mejorar tu percepción de ti mismo. Sígueme para más contenido como este. ¿Cuál de estas mujeres es pobre? En la concurrida fila de la tienda, tres mujeres esperaban ansiosas para pagar sus compras. Pero hay un detalle intrigante en esta historia. Una de estas tres mujeres es pobre. Tu misión será analizar atentamente todo el escenario y descubrir cuál de las tres mujeres es pobre, luego escribir tu respuesta en los comentarios lo más rápido posible. Tres de cada diez personas aciertan la respuesta antes de que se acabe el tiempo. Así que responde rápido, porque tu tiempo se agotará. Tiempo agotado. Si respondiste que la mujer de la letra B es pobre, acertaste. Observa que está usando un celular muy antiguo. Y en 2024 nadie usa ese modelo de celular. ¿Quieres más acertijos? Entonces mira este video en mi perfil e intenta adivinar quién está embarazada de un extraterrestre. ¿Cuál de ellos no es un bombero de verdad? ¿Puedes descubrirlo? Uno de estos dos hombres está fingiendo ser bombero durante un rescate. Descubre cuál de ellos es el impostor y escribe tu respuesta en los comentarios lo más rápido posible. Este es un desafío que sólo las personas más detallistas pueden resolver. ¿Serás capaz? Presta atención a los detalles más pequeños. Te daré un poco más de tiempo para que pienses. Cuenta regresiva ahora. Tiempo agotado. Concéntrate en el primer hombre, sin guantes y con el uniforme limpio. Hay algo intrigante, ¿no crees? No es un bombero real, sólo un actor en esta escena candente de un rescate. ¿Quién aquí es un hombre lobo? En el desafío de hoy vamos a descubrir quién es el peligroso hombre lobo que está disfrazado en esta fiesta de bodas. Observando cada detalle de la imagen, tenemos tres personas que son grandes sospechosas. ¿Puedes encontrar quién es el hombre lobo mirando cada detalle? Vamos, deja tu respuesta abajo en los comentarios, porque el tiempo es corto. Confío en tu habilidad para descifrar misterios. Sé que puedes responder a este desafío. El tiempo se está acabando. Necesitas observar cada detalle de estas tres personas, porque al final del video vamos a revelar quién es realmente un hombre lobo. ¿Ya tienes tu respuesta? Tiempo agotado. Si respondiste que el novio o la novia es el hombre lobo, te equivocaste gravemente. La respuesta correcta es la niña que está sosteniendo el vestido de la novia. Observa bien sus garras peligrosas. Ella sí es el hombre lobo disfrazado de humano. Si te gustó el video, deja tu like. ¿Por qué la empujó? En este curioso enigma tienes unos minutos para desentrañar por qué esta mujer está siendo empujada peligrosamente, poniendo su vida en riesgo. Con el tiempo que estarás en la pantalla, tendrás la oportunidad de poner a prueba tus habilidades y resolver este misterio para ser reconocido por tu capacidad. Vamos, observa atentamente la imagen, porque hay un detalle mínimo que te ayudará a encontrar la respuesta. Deja tu respuesta en los comentarios mientras tengas tiempo. Vamos, quedan pocos segundos. Creo que puedes responder a este desafío antes de que se acabe el tiempo. El tiempo ha terminado. ¿Has encontrado la respuesta? Tiempo agotado. Vamos a la respuesta. Si respondiste que en realidad esta imagen es una escena de una película, acertaste. Fíjate bien en el vidrio del lado derecho. Hay un hombre grabando la escena con una cámara profesional. Por lo tanto, la mujer está siendo empujada solo por actuación. Si te gustó el video, deja tu like. ¿Quién es el asesino? Un hombre fue asesinado en su casa y las autoridades están buscando a los principales sospechosos de este crimen fatal. En este desafío, tendrás que usar tus habilidades para intentar encontrar al peligroso asesino que todavía está libre. Como puedes observar en la imagen, estas tres mujeres están impactadas por la muerte del hombre, pero ¿será que una de ellas tiene alguna relación con este crimen? Eso es lo que vamos a descubrir al final de este video. Vamos, deja tu suposición en los comentarios. Quedan pocos segundos para que este misterio sea revelado. Tiempo agotado. Si respondiste que la letra A es la asesina, acertaste. Fíjate bien en su vientre. En realidad, no está embarazada, sino que está cargando la cuerda con la que ahorcó al hombre. Aunque la mujer de la letra C tenga las manos sucias, el cuchillo no pudo haber herido al hombre porque el agua de la bañera no está ensangrentada. Lo que demuestra que fue ahorcado. Si te gustó el video, deja tu like. ¿Quién es un vampiro? Esta vez hemos aumentado la dificultad de este desafío para que pongas a prueba tus habilidades para resolver misterios. En la imagen, vemos a esta familia que se está preparando para tomar un selfie y guardarlo como recuerdo. Pero una de estas personas en realidad es un vampiro disfrazado. ¿Puedes decirnos quién es? Deja tu respuesta justo aquí abajo en los comentarios. Vamos, observa cuidadosamente cada detalle de esta imagen para descubrir este misterio. Te quedan algunos segundos antes de que se revele la respuesta. El tiempo se está acabando. Vamos. Tiempo agotado. Vamos a la respuesta. Si respondiste que la niña letra A es el vampiro, acertaste. Mira bien. No tiene reflejo en el espejo y, como sabemos, los vampiros no tienen reflejo en los espejos. Por lo tanto, descubrimos su secreto. Si te gustó el vídeo, deja tu like. ¿Qué muñeco es falso? En esta imagen tenemos tres muñecos de nieve decorados y aparentemente todo parece normal. Pero en realidad uno de ellos no es un muñeco de nieve. Y tu misión en este enigma es descubrirlo lo más rápido posible, antes de que se acabe el tiempo. Si es el muñeco A, B o C. Necesitarás usar tu máxima atención y también analizar todos los mínimos detalles, ya que se requiere mucha habilidad para llegar a la respuesta, porque es un pequeño detalle que te hará acertar. Faltan pocos minutos para que se acabe el tiempo. Tiempo agotado. Veamos la respuesta. Si respondiste que el muñeco de nieve falso es el tercero, acertaste. Observa. No tiene brazos de palitos de madera y tiene pies, a diferencia de los otros dos muñecos. Así que en realidad se trata de una persona disfrazada de muñeco de nieve. Si te gustó el video, deja tu like. ¿Quién es la rubia de verdad? En la imagen podemos ver tres mujeres con el cabello teñido, uno de verde, otro rubio y otro castaño. Pero el desafío de hoy es descubrir cuál de ellas es realmente rubia. Solo las personas que tienen una buena observación pueden resolver este enigma y dar la respuesta correcta. Este enigma requiere mucho de tu pensamiento lógico. Observando cada detalle, podrás encontrar la respuesta y luego déjala en los comentarios antes de que se acabe el tiempo. Vamos, el tiempo pasa rápido, ya tienes tu respuesta. Últimos minutos antes de revelar la respuesta. Tiempo agotado. Bueno, si respondiste que la verdadera rubia es la tercera mujer, acertaste. Si observas bien, su ceja es rubia natural. Por lo tanto, nuestras cejas son del color real de nuestro cabello. Entonces ella es la rubia de verdad. Si te gustó el vídeo, deja tu like. ¿Quién va a escapar hoy? Un peligroso prisionero de una cárcel está planeando escapar hoy con un plan muy organizado. Y tienes la oportunidad de evitar que este plan tenga éxito. Para que no ponga en riesgo la vida de nadie, estás dispuesto a hacerlo. Entonces, cuando tengas tu respuesta, déjala en los comentarios antes de que se acabe el tiempo. Observa a estos tres sospechosos, letras A, B y C. Bueno, solo con la habilidad de detective podrás resolver este enigma. Pero sé que tienes esa capacidad. Vamos, observa detenidamente cada detalle, antes de que se acabe el tiempo. Faltan unos pocos segundos antes de revelar la respuesta. Tiempo agotado. Si respondiste que el prisionero de la letra C es el que planea escapar, acertaste. Fíjate en la señal sobre los labios y observa la similitud con el guardia. Eso significa que él atacará a este guardia y robará su uniforme, escapando disfrazado sin ser percibido debido a su parecido. ¿Qué madrina hizo esto? Poliana se va a casar e invitó a tres de sus amigas para que sean sus madrinas de boda. Y llegó el gran día, pero lo que ella no sabe es que alguien va a querer arruinar su fiesta. En la imagen, podemos ver que su vestido fue ensuciado a propósito para impedir que la boda ocurra. Y tu misión es descubrir entre estas tres sospechosas quién cometió semejante maldad. Observando cada detalle, podrás escribir abajo en los comentarios tu respuesta antes de que se acabe el tiempo. Vamos, faltan unos segundos para que pienses. ¿Quién será capaz de arruinar la boda de su amiga? Vamos a descubrirlo pronto. Tiempo agotado. Si respondiste que fue la madrina letra C, acertaste. Observa bien, ella, con envidia, echó tierra en el vestido de la novia. Fíjate atentamente en los pies de la tercera madrina. Están sucios con la misma tierra que ensució el vestido de la novia. Por lo tanto, ella es la culpable de tal acto. Si te gustó el video, deja tu like. ¿Quién robó al gatito? Un ladrón robó a un inocente gatito y su tutora, con ayuda de las autoridades de seguridad. Están buscando al animalito. Y con tu ayuda podrán encontrar más rápidamente a su gatito a salvo. Observa atentamente los detalles de cada una de estas personas, ya que son las principales sospechosas de este crimen. Vamos, tienes algunos minutos para responder en los comentarios tu suposición, si es A, B o C. El tiempo está pasando rápido. Últimos segundos. Tiempo agotado. Si elegiste la opción B, acertaste. Observa a la mujer con una bolsa en su mano. Si te fijas bien, hay dos orejas de gato saliendo de la bolsa. Por lo tanto, el animalito está escondido allí. Pero hiciste un buen trabajo encontrándolo. Ahora está a salvo. Si te gustó el video, deja tu like. ¿Quién está siendo buscada? Observa en la imagen. Este cartel muestra que una fugitiva peligrosa ha escapado de la cárcel y está siendo buscada en todas partes. Y se han encontrado pistas que pueden ayudar a encontrarla en este aeropuerto. Tu misión en este enigma es descubrir entre estas dos sospechosas cuál de ellas está siendo buscada. Y ayudar a las autoridades de seguridad a capturar a esta criminal lo más rápido posible. Solo personas muy hábiles pueden resolver este desafío. Deja tu respuesta abajo en los comentarios antes de que se acabe el tiempo. Vamos, faltan unos pocos segundos antes de que se revele la respuesta. Tiempo agotado. Si respondiste que la mujer A es la fugitiva, te equivocaste gravemente. Observa bien el cartel de búsqueda. La mujer tiene una marca en el lado derecho de su labio, exactamente igual que la mujer de rojo. Por lo tanto, se tiñó el cabello para disfrazarse y no ser atrapada. Deja tu like si te gustó el video. ¿Quién es el dueño del perro? Él está afuera de una cafetería esperando a que su dueño termine su actividad y lo lleve a casa porque tiene hambre. En la imagen, podemos ver a tres hombres dentro de la cafetería y uno de ellos es el dueño de él. El desafío de este enigma es descubrir quién es el tutor del perro antes de que se acabe el tiempo. Y deja abajo en los comentarios tu respuesta. Vamos. Si te gustó el video, deja tu like. ¿Quién está disfrazado? En este enigma tendrás un gran desafío, que es encontrar entre estas tres personas vestidas de marinero quien en realidad está solo disfrazado. En la imagen, tenemos a este señor con bigote, con una apariencia tensa, también a esta señora con aspecto muy cansado y a este hombre aparentemente perdido. Ya deja en los comentarios tu respuesta antes de que se acabe el tiempo. Vamos. Observa a los tres con mucha atención, prestando atención a los detalles más pequeños. No dejes pasar nada. El tiempo está pasando. Te quedan pocos segundos. Últimos segundos antes de que se acabe el tiempo. Tiempo agotado. Si respondiste que el tercer hombre está disfrazado, acertaste. Mira detenidamente en el bolsillo de su pantalón tiene una esposas. Por lo tanto, no es marinero, sino un policía disfrazado en alguna misión. Felicidades por la respuesta. Si te gustó el video, deja tu like. ¿Quién es su novia? El desafío esta vez requiere tu máxima atención, ya que aquí tenemos tres mujeres y solo una es la novia de Teo, cada una con características diferentes y solo un detalle muy importante que revela quién es la verdadera novia. ¿Puedes descubrir cuál de ellas es la novia? Letra A, B o C. Vamos a ver entonces Tiempo en pantalla. Elige una de las tres opciones y deja tu respuesta en los comentarios antes de que se acabe el tiempo. Para responder correctamente, es necesario prestar atención a los mínimos detalles. Vamos, últimos segundos. Tiempo agotado. Tiempo agotado. Si respondiste que la mujer de la letra B es la verdadera novia, muy bien. Si te fijas bien, tiene un tatuaje de corazón en su pierna que es idéntico al tatuaje que el novio tiene en su cuello. Por lo tanto, son una pareja de novios. Si te gustó el vídeo, deja tu like. ¿Qué señora es peligrosa? Esta vez, aumentamos la dificultad en este desafío para que pongas a prueba tus habilidades para encontrar respuestas difíciles en poco tiempo. En la imagen vemos a dos señoras realizando actividades cotidianas en sus cocinas, pero una de ellas en realidad es muy peligrosa. Y tu misión es descubrir cuál de las dos es la respuesta correcta. Deja en los comentarios abajo la opción y el motivo por el cual elegiste antes de que se acabe el tiempo. Vamos, quedan pocos segundos. Sé que eres capaz de descifrar este enigma. Últimos segundos. Tiempo agotado. Si respondiste que es la señora de la letra B, te equivocaste gravemente. Fíjate bien en la bandeja que la señora de la letra A está sosteniendo. En ella hay dedos y orejas humanas, por lo tanto, ella es la señora peligrosa. Si te gustó el vídeo, deja tu like. ¿Quién robó comida? Ha salido la noticia de un robo de comida en un supermercado y los guardias de seguridad están buscando al culpable de este crimen. Y en este desafío, necesitarás ejercer el papel de detective y ayudar a encontrar a la persona que robó la comida, recordando que tienes un tiempo limitado para responder. Deja abajo en los comentarios la opción que crees que es la verdadera, si es la persona A, B o C. Vamos, responde rápido antes de que se acabe el tiempo. Quedan pocos segundos antes de que se revele la respuesta. Aún tienes una oportunidad. Últimos segundos. Tiempo agotado. Vamos a la respuesta. Si respondiste que es la mujer de la letra C la que robó la comida, acertaste. Fíjate en la barriga de la mujer no tiene la forma de una mujer embarazada. De hecho, está llevando comida escondida debajo de la ropa para pasar desapercibida. Si te gustó el vídeo, deja tu like. ¿Cuál de ellas no es muy inteligente? Esta vez te traemos un gran desafío para que descubras, ya que tenemos dos mujeres en un bosque lleno de flores y tu misión es descubrir, según los detalles de esta imagen, cuál de estas dos no es inteligente y está haciendo algo incorrecto. Y deja abajo en los comentarios tu respuesta sobre este desafío, mientras haya tiempo. Vamos, observa atentamente los mínimos detalles, porque así podrás obtener la respuesta. Quedan los últimos segundos. Sé que puedes responder a tiempo. El tiempo se está acabando. Tiempo agotado. Si observas a la mujer letra A, en realidad está comiendo una fruta peligrosa. Observa bien al pájaro que acaba de comer una de esas frutas. Murió por el veneno. Por lo tanto, la mujer de la letra A está corriendo un gran peligro al comer esa fruta, así que no está siendo inteligente al hacer algo estúpido. Si te gustó el vídeo, deja tu like. ¿Quién no vive solo? Observando a estos dos chicos, tendrás que descubrir cuál de ellos no vive solo. Con los detalles de la imagen y tus habilidades para resolver misterios, sé que en poco tiempo puedes responder este enigma antes de que se acabe el tiempo. Y deja tu suposición en los comentarios abajo. Así que estate atento a todos los detalles, porque cada uno importa en esta escena, ya que solo el 30% de las personas pueden responder a la pregunta. Vamos, quedan pocos segundos, aún tienes tiempo. El tiempo se está acabando. Tiempo agotado. Si respondiste que el hombre de la letra A no vive solo, muy bien, acertaste. Mira atentamente su porta cepillos. Además del cepillo que está utilizando, hay otro cepillo guardado de otra persona. Pero en el hombre de la letra B solo tiene un cepillo. Por lo tanto, él vive solo. Si te gustó el video, deja tu like. ¿Quién es el hombre lobo? En la imagen podemos ver a dos personas en sus camas durmiendo. Y un detalle muy particular separa a estas dos personas entre humano y hombre lobo. Entonces, tu misión en este enigma es encontrar ese detalle y descubrir cuál de estas dos personas es un hombre lobo. Vamos, deja tu respuesta en los comentarios antes de que se acabe el tiempo y sea demasiado tarde. Sabemos que los hombres lobos son peligrosos, así que necesitas ser rápido. Observa cuidadosamente la imagen. Son tus últimos segundos antes de que se revele la respuesta. Tiempo agotado. Si respondiste que la persona de la letra B es un hombre lobo, estás gravemente equivocado. La respuesta correcta es el hombre de la letra A. Él es el hombre lobo. Si observas atentamente, puedes notar que sus uñas son afiladas y muy grandes. Por lo tanto, es una característica de los lobos. Si te gustó el video, deja tu like. ¿Dónde está el humano en esta imagen? En medio de este bosque lleno de osos peligrosos, hay un humano escondiéndose. Necesitas descubrir cuál de ellos es un humano y luego escribir tu respuesta en los comentarios lo más rápido posible. Imagina encontrarte con una manada de osos hambrientos en medio del bosque. Afortunadamente para este hombre, logró camuflarse entre los animales y ahora está disfrazado esperando a que los osos se vayan. Tiempo para que pienses. Bueno, si dijiste que es el oso 10, acertaste. Mira su espalda, hay una cremallera que indica que está disfrazado. Síguenos para más enigma. ¿Quién es el falso cocinero? Hay dos cocineros preparando deliciosos platos para un restaurante. El cocinero José va a hacer un pollo guisado, mientras que el cocinero Juan va a preparar una culebra en salsa parda. Sin embargo, uno de ellos es un falso cocinero. Tu misión es descubrir quién es el falso cocinero y escribir tu respuesta en los comentarios antes de que se acabe el tiempo. Tiempo para que pienses. Tiempo agotado. Si respondiste que Juan es el falso cocinero, acertaste. Observa que está usando varios anillos y un cocinero de verdad no usa tantos anillos para cocinar. Eso es anti-higiénico e inseguro. Por lo tanto, él es el falso cocinero. ¿Quieres más enigmas? Mira este video en mi perfil e intenta adivinar cuál bebé es un vampiro. ¿Qué bebé es un vampiro? Tres lindos bebés están durmiendo tranquilamente y cada niño sostiene su juguete favorito. Sin embargo, uno de ellos es un vampiro. Tu misión es descubrir cuál de estos bebés es un vampiro y luego escribir tu respuesta en los comentarios lo más rápido posible. Observa detenidamente a cada bebé en busca de una pista antes de que se acabe el tiempo. Tiempo agotado. Si elegiste al bebé número 2, acertaste. Observa que el juguete que la niña está sosteniendo tiene marcas de mordidas en el cuello. Fue el bebé que usó sus colmillos en el juguete. Por lo tanto, ella es la vampira. ¿Quieres más enigmas? Mira este video en mi perfil e intenta adivinar quién es el secuestrador. ¿Quién tiene más posibilidades de sobrevivir? Solo las personas con una buena observación pueden dar la respuesta correcta. Este enigma dependerá en gran medida de tu razonamiento lógico y tu intuición. En esta imagen, podemos ver a dos mujeres sobrevivientes de un naufragio. Una está sobre las tablas, con el cuerpo totalmente fuera del agua, mientras que la otra mujer se aferra a un flotador. A diferencia de la primera, ella tiene el cuerpo completamente dentro del agua. Sin embargo, un tiburón se acerca a su alrededor. Tu desafío es descubrir quién tiene más posibilidades de sobrevivir en esta situación antes de que se agote el tiempo. Vamos allá. Antes de revelar la respuesta correcta, deja en los comentarios a quién crees que tiene más posibilidades de sobrevivir. Vamos con la respuesta. María Dolores tiene más posibilidades porque María Isabel tiene la ropa manchada de sangre, lo que podría atraer al tiburón. ¿Quién está secuestrando al niño? Podemos ver en la imagen a un hombre que parece estar irritado colocándole un gorro a un niño en un parque vacío. Mientras tanto, en la imagen B tenemos a una mujer aparentemente tranquila poniéndole un gorro a la niña en un parque concurrido. Tu misión será analizar las dos imágenes e intentar adivinar quién es un secuestrador. Deja ahora tu respuesta en los comentarios porque solo te quedan unos segundos para responder. Tiempo agotado. Si respondiste que la secuestradora es la mujer de la imagen B, acertaste. Podemos ver los ojos asustados de la niña y hay un hombre al fondo que está sospechando de la actitud de la mujer y además es un día caluroso de sol, lo que no justifica ponerle el gorro a la niña. ¿Dónde está la sexta persona en la imagen? Este enigma tiene una tasa de acierto del 5% entre las personas que lo intentan. Va a requerir mucho de tu razonamiento lógico y observación. Podemos ver en la imagen a cinco personas, dos mujeres, una con su hijo y dos hombres. Están en un museo observando las pinturas del lugar. Sin embargo, en esta imagen hay seis personas. Tu desafío es descubrir dónde está la sexta persona antes de que se acabe el tiempo. No será fácil. Así que vamos allá. Antes de que revele la respuesta correcta, deja en los comentarios dónde crees que está la persona. Tiempo agotado. La respuesta correcta es que la sexta persona está detrás del primer cuadro. Si observas el cuadro, verás que alguien está mirando desde detrás. El hoyo no pertenece al cuadro, es de una persona detrás de él.